Por un lado vamos ahora a cambiar de tema, llamen que el tema del día es en la comunión de la iglesia, espiritualidad e eclesial. Hoy también vamos a alterar el orden, vamos a tocar el primero y haremos como ayer, el 3-2, lo del Papa Francisco y Evangelio y Gaudium lo dejaremos para la tarde y adelantaremos el 3-3 al 3-2. Pero antes de empezar en la comunión, en la dimensión eclesial de la espiritualidad misionera, quería, no sé si decir, acentuar o resaltar un poco un aspecto que a lo mejor en la exposición lo he destacado poco, pero que me parece que es importante, ¿no? El ver que nosotros estamos evidentemente viviendo una espiritualidad terinitaria, ¿no? El mismo documento de Aparecida dice que todo lo que dice en el fondo del documento tiene su fundamento en la Trinidad Amor y que la misma misión de la misma misión de Jesucristo tiene que ser entendida dentro de la historia del amor trinitario. Eso que aprecié ayer que era la economía trinitaria, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros como discípulos tenemos que dejarnos seducir y comprometer en esa historia o en ese proyecto salvífico que arranca del Padre. Pero hemos hablado mucho de lo que hemos recibido, etcétera, etcétera. Pero me gustaría también destacar ahora que estamos en una experiencia histórica siempre en la que también nos tiene que estimular lo que falta. Que es una expresión que a lo mejor al principio no le suena mucho. Pero vamos a escuchar unas palabras de San Pablo en Colosenses 1.24 que dice Ahora me alegro de padecer por ustedes, pues así voy completando en mi existencia terrena y en favor del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, lo que aún falta al total de sus sufrimientos. Vete buscando Galatas 3. Es decir, fijaos, ¿no? Yo, San Pablo, porque hay que reconocer que San Pablo, y ahora voy a hablar algo más de él también, porque es por antoromasia el apóstol o el evangelizado. Es decir, yo no sé si alguna vez han pensado, y hoy lo voy yo a resaltar, porque me hace gracia, por ejemplo, pensar la actitud que la gente adopta cuando en las liturgias, en las eucaristías, leemos y escuchamos las cartas de San Pablo. Que nos damos cuenta de que hay veces, ¿verdad?, que son conceptos o ideas que a lo mejor parecen un poco elevadas, y sin embargo, cambia un poco la perspectiva, y piénsenlo, frecuentemente, cuando oigan en la liturgia, la lectura de una carta de San Pablo, que son cartas desde la misión, desde la misión. Es decir, cuando un misionero está en su lugar, escribe a veces carta a los conocidos para contarles sus experiencias, sus expectativas, sus dificultades, y es sorprendente pensar que San Pablo, sus cartas, todas las hace desde la misión, y para la misión, y para implicar a las distintas iglesias en su tarea apostólica. Al ritmo de la misión, se van planteando problemas pastorales, y él da una respuesta, digamos, teológica, a la luz de la revelación de lo que ha sucedido en Jesucristo, pero siempre lo hace por las urgencias, problemas de la misión. Y lo que resulta sorprendente, es que la gente se ve que lo entendía, y que lo vivía. Y cuando decimos la carta de San Pablo a los corintios, que era una carta que se veía en público, ¿cuánta gente se ve? Por supuesto, menos que los que estamos aquí. Y se sentían implicados en las tareas del apóstol, y en este momento, él escribe esa carta, y ya ven lo que dice. Es decir, la tarea del Evangelio tiene sus dificultades, pero yo estoy asumiendo esas dificultades porque tengo que cumplir lo que falta a la misión, a la pasión de Cristo. Es como decir, la salvación definitiva no se ha cumplido. Porque claro, recuerden lo que yo les decía el otro día, ¿no? Es decir, el objetivo es cuando haya unos cielos nuevos y una tierra nueva. Cuando ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni lágrimas. Porque hemos recuperado la plenitud de la vida, la integridad de aquel sueño de Dios, pero mientras tanto, para nosotros, tiene que ser un estímulo el saber que estamos implicados en una tarea que todavía está en desarrollo. Y por eso, evidentemente, vivimos del gozo de la resurrección. Pero vamos a escuchar Gálatas 3.10. En cambio, los que viven preocupados por el cumplimiento de la ley, caen bajo una maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que no persevere en el cumplimiento de cuanto está escrito en el libro de la ley. No, me he equivocado yo entonces, porque será Colosenses. Espera, a ver. Colosenses 3.10. No, Colosenses 3.10. Es que está leyendo Gálatas. Sí, vamos a ver. Colosenses 3.10. ¿Será Colosenses 3.10. No, 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 no. Vamos a ver. Es Filipenses 3.10. A ver, apareció. A ver, apareció. Porque ésta refleja también nuestra propia situación y nuestra propia experiencia. A ver. 3.10. 3.10. Y conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, que he hecho semejante a él en la muerte. Es decir, conocemos y experimentamos la fuerza de la resurrección. Al fin y al cabo, ahí está, como veíamos, el fundamento y el aliento de nuestro compromiso misionero. Pero a la vez tenemos que participar de sus sufrimientos y de los sufrimientos de la creación entera. Y puedes leer ahora Romanos 8.26.27. Porque además, en este momento y después de haber leído todos y conocido laudato si, pues podemos entender mejor esto que también dice San Pablo. Así mismo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Por su parte, Dios que examina los corazones, conoce el pensar de ese Espíritu, que intercede por los creyentes según la voluntad de Dios. O sea, ahora lee desde el 21, pero fijaos, el Espíritu es el que viene en ayuda de nuestra debilidad para que seamos capaces de hacer y repetir aquello que nos falta, porque es en el versículo 21 así, cuando habla de los dolores de la creación entera. Aparece ahí, mira a ver. De ser también ella, liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es decir, que la creación entera está todavía clamando por su propia redención, para que consigamos auténticamente la ley de Dios. Entonces, esta experiencia de lo que falta, creo que también es muy interesante para nosotros, porque tiene que ser un estímulo para nuestro compromiso misionero. Porque si nos damos cuenta de lo que falta, ese es un estímulo para darnos cuenta de donde no hay redención y donde no hay salvación. Es decir, tiene que ser la empatía o la sintonía con todo lo que todavía no ha conseguido la salvación definitiva. Y fíjense también que, evidentemente, el centro de nuestra fe es el resucitado. Y yo mismo he dicho que es el contenido y el aliento. Pero también démonos cuenta de que el resucitado aparece siempre con las llaves de su sufrimiento y de su dolor. Y por tanto, las llaves que atraviesan la humanidad todavía son tarea nuestra también. Porque precisamente debemos vernos como Jesús, solidarios con todo eso que de negativo hay en nuestra historia humana. Es decir, no podemos ser ilusos, tenemos que ser realistas. Igual que si, por ejemplo, leen ustedes el libro del Apocalipsis, el protagonista del libro del Apocalipsis es, como se dice, el Cordero de Goyal. Es decir, el Cordero de Goyal, que se encuentra como triunfador y vencedor ante el trono de Dios. Esa es su victoria. Es el Cordero victorioso, pero de Goyal. Es decir, el crucificado por sus llaves, ¿no? Y por tanto, para nosotros, la espiritualidad de este compromiso que tenemos con la misión de la Trinidad, tiene que tener siempre en cuenta estos aspectos y estas perspectivas. Y esto, como digo, es sorprendente verlo en San Pablo, ¿no? Porque en San Pablo encontramos lo que es realmente cuando San Pablo habla del Evangelio. Bueno, él dice que el Evangelio es la fuerza de Dios que se hace presente en este mundo. Y habla del Evangelio casi, casi como una fuerza, una energía que está por ahí y que él empuja. Pero le empuja precisamente en medio de los sufrimientos y de las llagas que todavía atraviesan este mundo. Bueno, pues esto hay que vivirlo en la comunión de la Trinidad. Es decir, la comunión es, porque es un término, la palabra comunión, que mucha gente, la verdad es curioso, ¿verdad? Cuando uno habla de comunión, yo creo que entre nosotros, mucha gente que no tiene preparación o formación teológica, entiende la comunión como ir a comulgar, ¿no? Ir a comulgar. Y sin embargo, la comunión es un concepto, una idea y una experiencia fundamental de la experiencia cristiana y, por tanto, de toda espiritualidad misionera. Cuando hablamos de comunión, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Hay un documento elaborado por el Consejo Mundial de las Iglesias, cuyo título recoge muy bien lo que yo quiero decir. La comunión es a la vez, don y tarea. Es el don que hemos recibido y a la vez es una tarea. Es decir, es misión. Y claro, es una misión también costosa, porque la comunión implica un dinamismo, implica un dinamismo que nosotros tenemos que desarrollar. Y vamos a ver otro texto, el comienzo de la primera carta de San Juan, ¿no? Para que veáis cómo la comunión se juega a dos niveles y cómo ahí es importante también el anuncio. Porque es un texto también que seguramente habrán escuchado, leído más de una vez, pero es bueno sacar un poco más de jugo en el ritmo de nuestra exposición. Es el comienzo de la carta, la primera carta de San Juan, ya veinte vueltas. Porque además, como todos estos documentos, tengan en cuenta eso que no han salido de una biblioteca o de un escritorio, ¿no? Sino de la experiencia de la vida de la Iglesia. ¿El primer versículo? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. O sea, fíjense cómo primero se arranca de la experiencia del discípulo que ha tenido experiencia concreta de aquel Jesús que está en el centro de todo, ¿no? Y dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que han escuchado nuestros oídos, lo que han palpado nuestras manos, ¿qué es eso que han visto, oído y tocado? Al verbo de la vida. Es decir, esa vida que brota de la resurrección y del amor de Dios, ¿no? Esa vida es lo que ha hecho que entremos en comunión con el Padre y con el Espíritu. Y eso es lo que os anunciamos, el anuncio. Es decir, la propia experiencia provoca el anuncio. Y os lo anunciamos para que vosotros entréis en comunión con nosotros. Y de este modo, estáis en comunión también con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Y de este modo, vuestra alegría será completa. Ya ven que también es un resumen de lo que, de algún modo, venimos diciendo, ¿no? La alegría, en el fondo, es la experiencia de la fe. Bien, el Papa Francisco, por ejemplo, ya ven con qué frecuencia habla de la alegría de creer. Y Benedicto XVI, yo que teólogo, lo había dicho repetidamente. Y como Papa, él dice que, a ver si están de acuerdo, ¿verdad? Que la experiencia humana que mejor nos permite entender lo que es la fe, es la de él. Es decir, porque la alegría es el gozo de la vida, o la plenitud de la existencia. Cuando uno ve que tenemos un valor ilimitado, que somos amados, que podemos amar, ¿no? Es cuando uno realmente tiene la alegría de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que la fe tiene en su núcleo. Ya ven que yo ya les he dicho que hay un doble elemento fundamental de la fe, ¿no? El ser capaces de decir, aquí estoy, en aquí, para la misión, pero la alegría que hace posible todo eso. Y cuando el autor de esta carta se dirige a aquellos estimatarios, En el fondo, a lo que apunta es que, lo que yo os digo, lo que yo os anuncio, es para que vuestra alegría sea completa. Es decir, para que vuestra vida tenga plenitud. Para que viváis una esperanza sólida. Y ya veis cómo se habla de comunión. Primero, la comunión con el Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la comunión entre los otros. Y aquí nos encontramos, por tanto, con dos niveles fundamentales de lo que queremos decir cuando hablamos de comunión. La comunión, en primer lugar, es algo que corresponde a Dios. Dios es comunión porque es trinidad. Es decir, Padre, Hijo, Espíritu, en un amor permanente, ¿no? Ya estaba en los esquemas anteriores, pero lo salté. Pero ahora es importante que nos demos cuenta de que si hablamos de Dios como trinidad, decía San Hilario de Poitiers, un teólogo, obispo de Poitiers, en Francia, en el siglo IV, decía, ya ven qué bonito, ¿no? Nuestro Dios no es un Dios solitario. Nuestro Dios es comunión. Comunión, Padre, Hijo y Espíritu. Que es justamente el Padre, decía yo en un momento, es el que amó el primero. Y para que el amor sea real, tiene que haber alguien que ama. Y tiene que haber un amado. El Hijo del Amor. Dice la Carta a los Colosenses, ¿no? Y esto es fundamental para entender a Dios, ¿no? Porque esa comunión que caracteriza a Dios, nos muestra lo que es la vida y el amor, que es vivir uno para el otro y el otro para el uno. Hay un gran teólogo, para que vean que estas doctrinas de la trinidad pueden parecer muy abstractas, pero sin embargo luego tienen implicaciones muy concretas. Porque ya ven, por ejemplo, qué aplicación tan práctica tiene la doctrina trinitaria. Es decir, el Padre existe gracias al Hijo, el Hijo existe gracias al Padre. Por tanto, el otro no es alguien que molesta, sino que vive uno en función del amor recibido para entregarlo y para comunicarlo. El Padre vive gracias al Hijo, el Hijo gracias al Padre, el Espíritu, etc. Lo que importa es que nos demos cuenta de que gracias al otro existo yo. Y eso sucede también a nivel de las relaciones entre las personas humanas, ¿no? Bueno, por tanto, la comunión es algo propio de Dios. Pero lo peculiar del mensaje cristiano es que ese amor que caracteriza a Dios se manifiesta, se comunica, se manifiesta, se comunica y por eso se refleja en la Iglesia. Y si decimos que la Iglesia es comunión, es comunión, pues es porque participa de y refleja el amor trinitario. Pero a la vez, este amor o esta comunión se abre a la humanidad y al cosmos entero. Y aquí basta que recordemos lo que subyace a la encíclica Laudato Si. Todo está interrelacionado. Todo está intercomunicado. Y por eso, todo lo que existe, recordaba yo el otro día, es una aparicia de Dios, es un reflejo de la bondad divina, y por tanto, todo, el cosmos, las especies, los seres humanos, todos participan y reflejan esa comunión trinitaria. Y por tanto, desde este punto de vista, nos damos cuenta de que la comunión es don y es tarea. Es un regalo y es una misión. Y además, una misión de alcance universal, y una misión que tiene que estar permanentemente superando barreras y dificultades. Porque esa comunión que caracteriza a Dios, es la que une en un abrazo permanente a la realidad entera. Pero, ¿cuántas fuerzas hay que quieren romper esa comunión? De carácter económico, de carácter político, de carácter psicológico, de carácter racial, por las exigencias de la técnica, de la explotación, de la corrupción. ¿Cuántas fuerzas hay que están atentando contra esa comunión que Dios regala a todo lo que existe? Por tanto, la comunión es intrínsecamente misionera. Porque tiene que llegar a la reconciliación y a la integridad de todo. Ahora, a nosotros aquí, nos interesa fijarnos ahora, en esta mañana, en esa comunión vivida en la Iglesia y como Iglesia. Y aquí nos encontramos, como dato fundamental, algo que yo ya les comentaba ayer. Porque la Iglesia es comunión porque cada creyente, cada bautizado, cada cristiano, participa de esa comunión trinitaria, de ese amor, etc. Pero claro, eso, como el amor, solo se da entre las personas. Por eso se entiende que podamos decir que la Iglesia es una realidad personal. Es decir, lo que comentábamos ayer, ¿no? Y eso hay que repetirlo mucho para que estemos realmente convencidos. La Iglesia es una realidad de personas, ¿no? Y, por tanto, esto tiene que hacerse vida en la experiencia personal, en la experiencia espiritual, en el modo de vivir la Iglesia y en el modo de llevar adelante la misión. Y aquí tenemos como gran peligro el clericalismo. La verdad es que el Papa Francisco tiene afirmaciones muy duras y muy fuertes contra el clericalismo. Pero yo de verdad creo a veces que eso es algo casi genético, ¿no? Que lo tenemos en los genes, por lo menos los sacerdotes, ¿no? Y yo no sé por qué, ¿verdad? Pero parece que, pues claro, ¿por qué cuando decimos Iglesia, si se aparece en un programa de televisión? Porque en México la Iglesia ha dicho qué. ¿En qué pensamos? ¿En el cardenal o en que se han reunido los obispos y han dicho qué? Y es que eso, a mí me parece, que eso realmente es un cáncer en la experiencia cristiana y en la experiencia iglesia. Porque introduce una distancia entre yo, que soy el creyente, y la Iglesia. O sea, parecería que la Iglesia son los otros, los que son obispos, presbíteros, etc. Y si no superamos esto, no podremos afrontar la misión del siglo XXI. Y eso me parece que hay que repetirlo con toda claridad, ¿no? Es decir, la misión que tenemos delante, esa misión que reclama los atentados contra la vida o los atentados contra la comunión, esto tiene que ser realizado por todos los creyentes, ¿no? Y ese peligro de la distancia entre el creyente y la Iglesia es absolutamente terrible, ¿no? Porque, fíjense, hablábamos ayer, ¿verdad?, de cómo uno de los fenómenos del posconcilio y una de esas sorpresas es la creación o el surgimiento de nuevos carismas, movimientos apostólicos o movimientos eclesiales, etc. Claro, a mí me llama la atención, pensando, sobre todo, en movimientos de carácter mayoritariamente laical, que si uno es miembro de ese movimiento, no hay ninguna distancia entre él y el movimiento, o la comunidad. Porque yo sé que la comunidad depende de mí, yo soy parte de, de tal manera que si mí, bueno, y yo lo que me pregunto es, ¿por qué a nivel de parroquias y a nivel de diócesis esto no se pone? En las congregaciones religiosas se da de un modo también evidente, ¿no? Pero ahora pienso en movimientos legales, sobre todo estos nuevos que han ido sufriendo, ¿no? Que tienen una mayor experiencia comunitaria. Saben que el destino mío de fe y mi pertenencia a este movimiento van a la parroquia. Sin embargo, con las parroquias no sucede eso. La parroquia está bien plantada y yo vaya o no vaya, ahí estoy. Y claro, ahí está ese tipo de presupuesto que tenemos que afrontarlo desde el fundamento que hemos comentado estos días, desde la alegría pascual para que la Iglesia refleje que hay una alegría que nos une a todos, que es lo que nos llama a celebrar y a testimoniar. Y por tanto, repito, esta distancia que genera el clericalismo pues es realmente un auténtico cáncer. Y esto sólo se puede afrontar si nos damos cuenta de que la Iglesia somos las personas contando con las personas divinas, ¿no? Fíjense qué bonito la expresión con la que solemos empezar las Eucaristías y que recoge la última frase de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. Fíjense esa apertura de la Eucaristía. Yo realmente, a mí me molesta muchísimo cuando eso se suprime y se sustituye por un buenos días o no sé qué. Me parece muy bien que se den los buenos días. Pero lo que tiene que quedar claro es que ahí se hace presente la comunidad eclesial porque vive del amor del Padre, que está en el origen, de la gracia del Hijo. Es decir, ese amor se manifiesta como gracia y la comunión del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, como tantas veces hemos dicho, el que permite esa comunicación, esa intimidad con el Padre y con el Hijo. Por tanto, démonos cuenta de que toda Eucaristía va a celebrar el misterio pascual. Es la celebración del misterio pascual, pero siempre porque se participa de esa comunión en la cual participamos todos, sobre todo en virtud del bautismo que nos introduce en el proyecto de Dios. Y es así como podemos entender, ayer aludía yo a ello, al sacerdocio común de los fieles cristianos, de todo bautizado. Yo no sé si a ustedes les pasa, que a lo mejor también son prejuicios de educación o de tal, ¿no? Pero si decimos la palabra pueblo de Dios, aquí no lo entendemos. Claro, lo que pasa es que a mí me da la impresión de que a veces decimos pueblo de Dios para referirnos a los randos. Y lo que tiene que quedar claro es que pueblo de Dios somos todos. Y precisamente porque somos todos, hay algo que a todos nos une, que es ese sacerdocio bautismal. Y es una idea que también fue recuperada por el Vaticano II. En el capítulo 10, por ejemplo, de Lumen Genshin, lo dice con entera claridad. Porque a veces a lo largo de la historia se ha hablado, sí, del sacerdocio de todos los fieles. Pero parecería que sí, pero como de segundo. Como si dijéramos, sacerdote, sacerdote, es los ministros ordenados. Y sin embargo, leyendo el Nuevo Testamento, es todo lo contrario. Porque no deja de ser curioso que la denominación sacerdocio o sacerdote o sacerdotal, el Nuevo Testamento aquí lo habla. Cuando habla, por ejemplo, el Nuevo Testamento de sacerdote, lo dice para referirse a obispos, presbíteros, diáconos, etc. Es que nunca, nunca. La palabra sacerdote o sacerdotal se aplica sólo a Jesucristo y al pueblo de los bautizados. Lo cual quiere decir que el sacerdote, sois un pueblo sacerdotal, leíamos ayer, ¿no? Un pueblo sacerdotal. Y a mí lo que me parece, o lo que yo querría destacar ahora, es que eso hace a todo bautizado intrínsecamente misionero. Porque, como ya indicábamos ayer, cuando hablábamos del cuerpo, es el bautizado el que está encarnado en todas las realidades del mundo. Y es ahí donde el bautizado tiene que hacer de sacerdote, tiene que hacer de medilador, tiene que hacer de puente, puente, para que la orilla de Dios y la orilla del mundo no se encuentren separados. Y esto todo bautizado, como ven, por eso la vida del bautizado es por el bautismo y por su sacerdocio bautismal intrínsecamente sacerdotal o misionera. Porque consigue, y fíjense qué idea más bonita, que Dios no se quede sin su mundo y el mundo no se quede sin Dios. Es decir, cada uno, en el ámbito de su trabajo, de sus relaciones, está poniendo a la iglesia en salida. Es el hacer una iglesia de puertas abiertas. De puertas abiertas en su profesión, en su desarrollo, en su ejercicio, en su modo de hablar, de actuar, de comportarse, de hacer presente el reino de Dios. Y por eso yo creo que había que dar una gran importancia a la idea de sacerdocio bautismal, precisamente porque es la base de la misión, como ven, en todas las dimensiones de la existencia. De tal manera que el sacerdocio ministerial, dice el Vaticano II, está al servicio del sacerdocio común. Es decir, podríamos afirmar, el sacerdocio ministerial es un medio que tiene que servir al auténtico fin. Y el auténtico fin es que todos los bautizados vivan esa tarea misionera de mediación, de poner a Dios en contacto con el mundo y las realidades del mundo en contacto con Dios. Esa es la base. Esto es en lo que participamos todos. Y sobre esta base bautismal vendrán después otras cosas, pero en esto participamos todos. Si tienen curiosidad pueden leer una carta que el Papa Francisco dirigió en marzo del año pasado al Cardenal Cuellet con ocasión de la reunión de la Pontificia Comisión para América Latina. Y en esa asamblea de esa Pontificia Comisión se trataba el tema de cómo hacer que los bautizados estuvieran presentes en las realidades de este mundo. En la economía, en la política, en la cultura. Porque él notaba que en la vida eclesial había peligro de introversión, de quedarse en el cenáculo. Pero lógicamente la vida cristiana tiene que hacerse testigo en medio del mundo. Y es uno de los documentos más fuertes que yo he leído contra el clericalismo. Porque el mismo Papa dice que a pesar de tantas palabras que hemos dicho, esa afirmación del Vaticano II no se ha cumplido. O al menos no lo hemos desarrollado. Y estamos siempre ante la tentación de caer víctimas del clericalismo. Y por eso el Papa dice en una expresión que yo no sé si es la más acertada teológicamente, pero dice que en el fondo todos somos lejos por el bautista. Y entonces no puede haber unos que se atribuyan o se arroguen el ser iglesia. Y por tanto él dice hay que dar todo su protagonismo en una de esas expresiones que a él tanto le gusta al santo pueblo fiel de Dios. Que en ese documento de cinco páginas esa expresión la usa ocho veces, ¿no? Por tanto, fíjense que una iglesia en salida requiere poner en la conciencia de cada bautizado esta experiencia del sacerdocio bautismo. Y entonces, para eso tenemos que convertir la iglesia como decía Juan Pablo II en Novo Milenio y Neunte al comenzar el tercer milenio decía que tenemos que hacer de la iglesia la casa y el taller de la concia. Y a esto en esta línea el Papa Francisco habla mucho de la sinodalidad que en el fondo es lo mismo. Pero la sinodalidad según el Papa consiste en que realmente todos trabajemos en comunión poniendo cada uno lo que tiene al servicio de todos pero siempre insiste en que la sinodalidad pretende dice él una confluencia de sinergias de cara a la misión. Que puede parecer la expresión un poco así pero son palabras textuales suyas. porque a veces sucede que la comunión la entendemos simplemente como arreglar estructuras o instituciones pero la sinodalidad consiste en eso en una confluencia de sinergias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la energía o las fuerzas y las capacidades de cada uno tiene que por hacerlas confluir en la misión que es la que a todos nos convoca y la que a todos nos llama. Por eso la sinodalidad tiene que ser cultivada también lo dice en Evangelio Gaudium que sí, sí la comunión es importante pero es una comunión de cara a la misión para decir ¿qué es lo que yo puedo aportar? Para que la misión de la Iglesia pueda seguir adelante y entonces para que esto se haga realidad les voy a comentar brevemente algunos criterios de eclesialidad para que no vaya cada uno por su parte es decir para que la comunión realmente sirva a la misión no puede ir cada uno por su lado es un tema que ha salido también ayer y las experiencias son múltiples y el mismo San Pablo pues en la carta a los corintios que comentábamos ayer ya no he ido tantas veces ¿no? Yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de Cristo ¿no? O por ejemplo como dice el Papa Francisco es que parece que a algunos les gusta más ser miembros de una particularidad que de representación yo soy de mi congregación yo soy de mi movimiento y claro eso también lo veremos a la tarde corre la comunión y corroe la urgencia de la misión entonces ¿cuáles son los criterios? que precisamente cuando se ha dado tanta proliferación de nuevos carismas ¿no? y además como decía yo ayer la mayoría de ellos en clave evangelizadora y misionera pero como hay a veces esa tendencia a yo soy de Pablo yo soy de Pedro yo soy de Apolo por parte del Magisterio se nos han dado unos criterios para medir nuestra comunión eclesiaca para ver si nuestra espiritualidad misionera es auténticamente de comunión y son fáciles de entender asumir y amar a la iglesia que lo crea porque a la iglesia ideal la amamos todos pero la iglesia es la que existe y la iglesia tiene sus manchas porque las aportamos los baptizados y por tanto amar a la iglesia a la que realmente existe y por eso la capacidad de inserción en la misión de la iglesia o sea que uno no haga la guerra por su parte ¿no? por otro lado el que esos movimientos o particularidades sean ámbitos de formación y de personalización de la fe es decir que haya un trabajo constante ¿no? a nivel de formación y a nivel de espiritualidad que a uno le haga creyente cada vez más maduro y tener espíritu de comunión es decir que ese carisma que tengo yo no divina o no contene o no excluya sino que realmente sea ofrecimiento y creación de comunión y que sea también vocación a la santidad ¿no? por tanto ese espíritu de comunión tiene que ser permanentemente cultivado lo cual supone muchas veces renuncia a lo particular aquí sí que hace falta un enorme asceso y una enorme libertad y en la sesión siguiente comenzaré contándoles el ejemplo del mismo San Pablo para ver cómo el carisma particular muchas veces tiene que modularse en aras de la comunión y esto a veces incluso puede llegar puede llevar hasta el mar para ver la